La noche es una morena, hermosa, triste y profunda La noche sabe un camino, que nadie ha pisado nunca La noche anda en una senda, que mal le alumbra la luna Por nacer mató a la tarde, y a las diez, era una niña A las doce adolescente, o en la mitad de la vida Y por parecer alegre, salió a recorrer cantinas Y vagando por la costa, la noche, escuchó a un cantor Y era tan bella la copla, y tan profunda la voz Que enamorada la noche, enamoró al trovador Y se fueron por la playa, la noche y el cantador Ella, en su piel de silencio, él naciendo en su canción Desnudos, hija de antes, la aurora, los encontró La noche, huyó a la montaña, y el cantor no amaneció Y cuentan los viejos marineros de la playa Que de esa unión, nacieron los cantores Eso pasó una noche, cuando la noche era muchacha Y el árbol con que hicieron mi guitarra Ahondaba flores La noche es una morena, hermosa, triste y profunda La noche sabe un camino, que nadie ha pisado nunca La noche anda en una senda, que mal le alumbra la luna Por nacer mató a la tarde A las diez, era una niña A las doce, adolescente Y en la mitad de la vida Y por parecer alegre Salió a recorrer cantinas Y vagando por la costa, la noche escuchó a un cantor Y era tan bella la copla Y tan profunda la voz Que enamorada la noche Enamoró al trovador Que enamorada la noche Enamoró al trovador